Fin de semana extralargo, como dijiste, fin de semana Día del Padre, prevacaciones de julio con un importante movimiento para nuestra provincia, con un 79% de ocupación real. Nosotros siempre decimos que tomamos esos datos acompañados de los municipios en base a alojamientos que están homologados, inscriptos, como corresponde. Y a su vez, un fin de semana que nos generó 3.600 millones de pesos girando alrededor de la provincia en pos de la actividad turística. Como siempre decimos, el turismo es tan amplio, tan beneficioso para la actividad que creemos que cada uno de estos fin de semana que se da, no solamente este fin de semana largo, sino otros, hacen al crecimiento de nuestra provincia. Y también los municipios se volcaron cada una de sus actividades en pos de la actividad turística. Entonces, teníamos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos distintas acciones que tenían que ver con encuentros relacionados a la gastronomía, a nuestros artesanos, a músicos, a la cultura, el desarrollo de los paseos en estos bus descapotables en los destinos que lo tienen. La verdad que se veía un importante movimiento y un importante movimiento también en los complejos termales de nuestra provincia. Anoche mirábamos los números que nos pasaba la gente de Federación con 8.000 ingresos en lo que pasó del fin de semana, con picos de 3.000 ingresos el día sábado. La verdad que es un número más que alentador. También analizábamos con los chicos, con el equipo de estadística, que este fin de semana estamos recibiendo muchísimos uruguayos, pero un fin de semana que para ellas no era extra largo, por lo que se vio una cuestión de excursionismo de la parte de Uruguay, principalmente dada en los destinos como Concordia, Colón, Federación, Gualeguachú, todos los de la costa cercanos a los puentes. Gracias.